Ustedes estáis locos, igual que te shitan. ¿Qué quieres? ¡Joputa! ¡Puta Eli, nojo! ¡No te la folles, cabrón! ¡Déjasela fey! Ya os dije, todos aquí en Solaris están locos. No hay ninguno mentalmente sano, están todos locos. No hay ninguno. 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 Otro show De Ellie A que te refieres Es que en serio Esto es lo que pasa cuando juegas un juego Por primera vez Bueno Molecular La nanotecnología Seas puto Esmeralda Osea si ahora esto es No se que nos dicen Que el año del juego es El 10 millones Entonces esmeralda es del 6 millones Joder Pues si que es vieja ¿No? No me digas que le vas a inyectar Esas nanomáquinas A Ellie Madre Joder Ahora estamos metiendo Que se yo Más mierda Que no entiendo Este piensa en los humanos Como máquinas El otro hombre Lacan Lacan Tropo Lacan Ese es el que se parece Bueno se parece Es igual a Fein Si tal Eres un puto Ah pero Puede mover la cabeza Eres un puto ¿No? Sinceramente este juego me está metiendo Unas hostias mentales que flipan Es que en serio Juego a este juego y encima la cabeza se me Se me hace, no sé, el típico nudo de los auriculares Eso que tú metes en los auriculares y cuando los sacas Están todos enredados Pues así tengo la cabeza cada vez que juego a este juego Y eso que ni le estoy prestando tanta atención a los diálogos Es que los estoy pasando como de la mierda Deja de meterle drogas Id? O sea que aquí está Id, ¿no? El puto idiota Los hombres, si nos encontramos a idiota le metemos unas tundas, ¿no? ¿Por qué no? Unas buenas tortitas, Ramsus Seguro ahora se la folla a Eli Solo pienso en sexo Que puto soy No tengo otra cosa en que pensar Este está embobado con fail, ¿no? Está todo el tiempo como un disco rayado Fake, fey, 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 fey Y así está Para un poco tío Estabilizador mental Pues que me dices, que este tío está loco Fate, el demonio Puto fey Estás todo loco Ramsus Deja las drogas Bart, Willy Se escaparon Ustedes dos sois unos genios Venga, métele unas tortas al Shitan Te equivocas, Monchoto ¿Qué? What? Implantado el limitador ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Y por qué sigues las órdenes del emperador? ¡Hombre! Ahora podremos hacer un equipo, ¿no? O sea, aparece la pantalla y nos dicen A ver, ¿quieres poner a Bart? O a Sheetan, o a Billy, o qué onda ¡Ja! Algo me dice que Fei todavía tiene el limitador ¡Eh! Porque es mujer Y el puto Karen es hombre ¡Fei! Eres gilipollas, no te haces la puta idea, ¿no? ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? ¡Dale, entran! ¡Dale! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El último portal! ¡Ja ja! ¡Puto! ¿Por qué me has usado esa espada antes? ¡Me cago en la puta, tío! Eso es lo que más odio de los videojuegos Que cierto personaje ya desde el principio del juego Tenga, qué sé yo Cierta habilidad, sepa usarla y no quiera O cierto objeto y no quiera usarlo Es que, es que no, no, no entiendo Es que si yo hiciera un juego O no le pondría un objeto a nadie O si se lo pongo, que lo pueda usar desde el principio del juego No me jodas Vale Estamos con Bart y Billy Dinamismo, ahora tengo que ver como Cuál es la combinación para aprenderlo Y también con Billy Pero mejor no y lo hago en el disco 2 O qué sé yo Porque estuve viendo y pesa mucho el juego Y me enteré que hay dos discos y que este disco está por finalizar De la historia no sé nada, en serio, en serio Pero ya me enteré que hay dos discos Así que supongo que tendré que Tendré que hacer la mierda en el segundo disco Las ya se acercarán me dicen Ah no, el segundo disco No vas a tener tiempo para aliviar No aliviaste en este disco Te jodes No aliviaste en este disco No aliviaste en este disco